Oh wow, tercer druida consecutivo, de hecho creo que esta la nacida de puros druidas y un mago creo, creo que tengo que ver de nuevo las clases contra las que he jugado 1, 3, me gustan estas dos pero se me hacen muy pesadas y está muy situacional aunque en las últimas dos partidas lo he podido jugar creo que me voy a arriesgar a tener esta mano, ah no, creo que esta también es muy situacional, con una es suficiente, ah mira es mejor en muchos aspectos Igual que en el turno anterior, esperemos que no haga la rampa Ah mira, perfecto Mejor aún Hay muchos esbirros con provocación de druida que pueden ser muy problemáticos, verdad Oh, batidora tortolana, que bien, que bien, que bien Esperemos que no tenga flagelo porque si no me voy a poner muy triste De hecho es muy poco probable que esa cosa se vuelva a poder activar otra vez ¿Fue un esbirro por lo menos, chiquito? Ah, de hecho esperaba, esperaba el venenoso por alguna razón Ah, será bueno tirar moneda gigante del mar No puedo deshacerme del escarabajo todavía, no, no importa De hecho, no importa ¿Naturalizar otra vez? No es el mismo druida quien agarra naturalizar en arena, maldita sea Más rampa Y no pudo jugar esa cosa Será bueno Tres, de hecho De hecho creo que esto es bueno Vamos a hacerlo así Puedo transformar esto en un 3-3 O puedo curarlo y regresarlo a 2-4 No, de hecho creo que Es que el murloc no me va a servir, creo Porque A ver Si lo dejo así Si lo convierto en un 3-3 Necesitaría una carta mágica para deshacerse de ese 3-3 Y con el poder de héroe más el golem Puedes limpiar a la clériga Y ya nada más es cuestión de atacar con este y limpia el campo Creo que sigue siendo mejor esta cosa Porque si tiene flagelo Me destruye por completo el campo De esta manera es menos específica Cualquiera de los dos No, de hecho que le pegue al... Está bien No importa Me quedé con un 3-3 Ah si, pues claro El elemental volante Son 5 Pero el cuerpo es lo que me gusta El 6-6 Me gusta Creo que no me puedo arriesgar a limpiar El... 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 Con la palabra dolor Hacer intercambio Intercambio Y... Esperar que el gasterópodo destruya a... Alexstrasza No, ¿verdad? No, creo que no Mmm... De la otra manera Puede ser simple brigada de explosivos Pero al mismo tiempo me hago 5 de daño a la cara O sea, básicamente si hago lo del gasterópodo Me estoy comiendo 3 de daño de más nada más Porque de todas formas Esta cosa moriría a manos del... De los dos espíritus que invoca esta cosa Creo que lo voy a hacer Voy a tomar el riesgo Y disculpen a quien no le gusta Me voy a curar la cara por lo menos Oh Ok Me comí 3 de daño adicional nada más Dame palabra muerte Tastingo Pues es mejor en muchos aspectos Pero no tan... No, de hecho sí es mejor Porque puedo matar a Alexstrasza Puedo tirar a Tastingo y la brigada de explosivos Pero al mismo tiempo Es... Es... Es arriesgarme a morir De la otra manera puedo tirar el trepador Y curar al 6-3 Matar al 2-2 Pero creo que estaría en la misma posición en el siguiente turno Puede ser que ya haya perdido esta partida ¿Quién diría que iba a tener a Alexstrasza? Pues simplemente puedo tirar Tastingo Curarme la cara Bueno, no es que no importa El chiste es... El chiste es Alexstrasza Creo que voy a tirar brigada de explosivos Más Tastingo Y si me destruye a los dos Pues básicamente No podía ganar En ningún... En ninguna situación Curación Wow Jajaja Esos... Esos... ¿Qué rayos? Batidora Tortolana ¿Es esta cosa? Wow Por lo menos me da Más provocaciones Eso no es decir mucho Siendo que tengo que intercambiar Y hacerme 5 a la cara Pero creo que tengo De nuevo que correr el riesgo Podría simplemente tirar El trepador No, el trepador no va a ser suficiente Ay, que idiota Bueno, ahora solo es el trepador Jajaja Ups Se me olvidó eso Los esbirros Es que vi 4 y dije Ah, le mató uno Pero uno no cuenta Cogido salvaje Es GG, ¿no? O no De hecho no Por un punto Conté bien Por un punto Son... Sí, efectivamente Y no estoy seguro Si lo hizo de la mejor manera posible Uy Pensé que iba a despertar A la planta Este troán Este troán es suficiente Y si esto saca provocación También con eso sería suficiente No sé si tengo que curarme O tengo que tomar el riesgo De usar devorar mente Y a ver qué saco Uff ¿Por qué tienes que pesar tanto? Lo tengo que usar en algún momento Solo que no sé si es en este momento Creo que no O tal vez sí No sé Escudo divino Supongo Ok Estoy en la cuerda floja aquí Estoy caminando por el valle de la muerte Top deck Alza muertos Bueno, por lo menos No fue un buff Lo malo es que Sigue teniendo un buen campo Tengo cosas que me pueden salvar Esa no es una de ellas Aunque ayuda Wow Tristeza Son ocho de daño Los que me va a hacer ¿Cuántos de estos tenía? Damn Maldición Maldición Su mazo era demasiado bueno Demasiado bueno Gigi Esa la extraza me destruyó Maldita Tristeza Bueno Por lo menos Seis victorias Veamos Veamos cuáles son Las recompensas Tres cajitas Mi paquete 80 de oro Y 60 polvos Porque los polvos Son muy útiles ¿Verdad? Bueno Por lo menos Va a salir una nueva expansión Así que De algo me han de servir El paquete No lo abro Porque de ahora en adelante Voy a hacer una colección De paquetes A ver hasta donde alcanzo En fin Ya nos veremos En la primera arena de Kobolds El día de mañana A ver cómo sale Maldita 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 Maldita